Hay fuerte expectativa por lo que podría ser el arribo de las vacunas Sputnik desde Rusia para el inicio de la vacunación en la Argentina antes de fin de año. Todavía es un cálculo que tiene una carga de especulaciones porque el gobierno nacional no ha dado una fecha fija en la que llegarían las vacunas ni tampoco una fecha exacta en la que comenzaría la vacunación. Pero hay una expectativa de que esto pueda ocurrir si han generado las articulaciones para que sea el mayor operativo en la historia de la Argentina en materia sanitaria y de vacunación. En el medio muchas especulaciones, mucho prejuicio alrededor, mucho eso de hablar desde el lugar común cuando en realidad aquí lo que se pone en disputa y sobre la mesa son aspectos naturalmente científicos. Pero vamos a ver inicialmente en tramas cómo es el mega operativo que prevé el gobierno nacional para el inicio del proceso de vacunación en la Argentina. Se prevé la intervención del 78% del personal estratégico de las fuerzas de seguridad, aviones, helicópteros, 17 hospitales militares, postas sanitarias y escuelas rurales. Esto tiene que ver con que las fuerzas de seguridad van a ser las que transporten las vacunas. El despliegue de estos 8 mil efectivos de la cartera de defensa más 10 mil estudiantes avanzados en la carrera de salud que serán convocados. Hará que ver cómo impacta esto, por ejemplo, en las áreas de enfermería de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que van a formar parte de este plan. Estarán apoyados en un mapa georreferenciado por localidad que identifica a los habitantes de más de 60 años en cada localidad del país. Inicialmente van a ser ellos, los mayores de 60 quienes se van a vacunar, luego el personal de salud y de seguridad. Casi el 50% de la población en riesgo, solo en base a la edad, no a las enfermedades que pueden también formar parte, obviamente, habita en el AMBA, en Buenos Aires y Capital, con un 48,4%. El Ministerio de Economía destinará un monto total de 13.698 millones de pesos para la compra de 22,4 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19. Y vamos a tomar contacto con las docentes e investigadoras del CONICET, Noelia Caridi y María Laura González, para conocer más detalles de lo que significa este proceso de vacunación en el mundo y en la Argentina. Noelia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. El gusto de incorporarlas, María Laura. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Que nos ayuden a entender un poco más y, sobre todo, acercar esa información a la gente sobre lo que implica este plan de vacunación. Noelia, ¿hay una sobreexpectativa de lo que puede hacer en el corto plazo el plan de vacunación? Estamos ante la posibilidad que añoramos cuando comenzó esta pandemia, pero quizás una vacunación masiva e integral va a llevar tiempo por los naturales procesos que implican estas etapas, ¿no? Exacto, sí, sí. Si bien, como ustedes saben, hay muchas vacunas que ya han sido aprobadas por la FDA en Estados Unidos, ya se están aplicando en un plan de emergencia, acá todavía en Argentina no sabemos, estamos a la espera de ver cuál es la vacuna que va a llegar. Y como vos decís, esto depende de distintas fases y uno va viendo los resultados en canales oficiales, en trabajos científicos, sí, para ver, diríamos, en qué estado están. Ahora, con el tema de la Sputnik V o la Sputnik B, todavía no han terminado la fase 3, así que, bueno, estamos a la espera de esos resultados en diferentes trabajos científicos. María Laura, hay tantas dudas, tantas confusiones también, pero algo importante, tenemos que estar tranquilos, ¿no es cierto? Cada una de las vacunas, la que llegue a la Argentina, todas van a ir pasando sí o sí todos los procesos de control, ¿no? Sí, por supuesto. Todas las vacunas, sea cual sea, deben ser aprobadas, deben ser, hasta ahora hay varias, como por ejemplo la de Pfizer, la de Moderna, próximamente parece que la de AstraZeneca también van a ser autorizadas. Por ejemplo, los organismos de regulación internacionales y luego, en cada país a donde lleguen, los organismos nacionales, en nuestro caso sería la ANMAS, van a ser los que se encarguen de revisar todos los resultados que se hayan logrado en los estudios de las diferentes fases, para que cuando lleguen a la etapa de producción y de aplicación masiva a la población, ya se cuente con un nivel de seguridad y de efectividad que permita, digamos, llevar tranquilidad a la población, digamos, de que lo que no sea cual sea, la que sea aplicada, sea lo suficientemente efectiva y segura. Noelia, cuando hablamos de la rigurosidad de los controles, ¿no? Porque este proceso ha sido inédito, cómo se ha acelerado la instancia para concretar la vacuna no se ha dado nunca en la historia. De todas maneras, esto no implicó que se haya salteado algún control, te lo consulto, y lo otro está relacionado con el ANMAT. El ANMAT es un órgano burocrático, administrativo que pone el sello o hace un control exhaustivo de la vacuna, porque estos son dos elementos que aparecen como centrales para dar esa seguridad a la gente, ¿no? Exacto. Primero, dejar bien claro que no se han salteado etapas. La etapa de desarrollo de una vacuna implica diferentes fases. El tema es que este virus, que es el SARS-CoV-2, como ya había existido, diríamos, otros virus semejantes como el SARS-CoV-2 y el MERS, ya existía como una plataforma, ¿sí? En donde ya se sabían cuáles eran los antígenos, ya se estaban probando en fase preclínica algunas vacunas, o sea, existían plataformas vacunales y eso hizo que cuando salió a la luz este virus pudiera acelerarse esa primera etapa preclínica, que es la parte de la que se trabaja con animales de experimentación, y a su vez, las etapas clínicas, que son las de fase 1, 2 y 3, en vez de hacerse, diríamos, en las etapas que corresponden, los años que corresponden, se fueron como solapando una con otras, pero esto no implica, diríamos, que esto se haya salteado algún paso, sino que se han cortado un poco los tiempos burocráticos y los tiempos muertos que llevan estas distintas fases. Eso por un lado. Y por el otro lado, no recuerdo tu pregunta. No, consultaba si en el caso de la ANMAT es un organismo burocrático del Estado que pone un sello o en realidad hace un análisis exhaustivo de cómo se dieron estos procesos y la garantía de que se va a instrumentar algo que no puede ser dañino para la población, ¿claro está? Exacto. Todos estos entes regulatorios son los que administran lo que son los alimentos y los medicamentos, ¿no?, en cada país. Entonces, tenemos que estar totalmente seguros de que, como dijo María Laura, cuando llegue la vacuna, lo que va a hacer la ANMAT es precisamente corroborar minuciosamente y exhaustivamente cada uno de los resultados que han obtenido estos laboratorios con el tema de la vacuna. No solamente evaluar la eficacia, la calidad de la vacuna, sino también la seguridad. Entonces, ellos se van a basar en toda la evidencia científica que han recogido los laboratorios mientras han estado evaluando las diferentes fases y, en base a eso, ellos darán o no la aprobación de la vacuna, ¿no?, para vacunación masiva. María Laura, hay un montón de vacunas que se están haciendo en el mundo. Hay algunas que son como las más conocidas y las más avanzadas. ¿En qué se diferencian ellas? ¿Son todas efectivas? ¿La que llega a la Argentina va a ser efectiva? ¿No importa cuál llegue? Sí, calculamos que todas las vacunas que se están produciendo y que han llegado a una fase tan avanzada es porque ha pasado, aparte de todos los controles de seguridad, también tienen un cierto nivel de efectividad. Entonces, las que lleguemos a la población van a lograr un nivel de anticuerpo tal que permita la protección. ¿Sí? Que esa es la finalidad de toda vacuna. Bueno, entre las que más se conocen tenemos la AstraZeneca y la Sputnik que utilizan como vectores adenovirus. ¿Sí? La AstraZeneca posee como vector un adenovirus de chimbán C y la Sputnik posee dos vectores que tendrían ser dos adenovirus diferentes, adenovirus humanos, que se van a colocar uno en la primera dosis y el segundo o la segunda dosis. Estos adenovirus son nada más que el vehículo, digamos, el transporte en donde van a llevar el material genético y codificar para la proteína S del coronavirus. ¿Sí? Del SARS-CoV-2. Entonces, cuando entrenan a la célula, así se va a producir esta proteína que es lo que va a, digamos, a simular la respuesta inmune. En cambio, en el caso de las vacunas como la de Pfizer y la Moderna, no utilizan como vector un adenovirus, sino que directamente son vacunas ARN, es una tecnología más nueva. Lo que se inyecta es directamente el material genético que codicita también para esa proteína de coronavirus, pero no está en un vector adenoviral, sino que en una ventrícula lipídica, se forma por lípidos y sacarosa. Y bueno, las particularidades que tienen también es que estas sí son vacunas mucho más nuevas, con tecnología, y la de Pfizer, la ventaja, digamos, que tiene es que necesita una temperatura de conservación de menos 70 grados, que por ahí, digamos, es un poco más difícil la logística para llegar, digamos, a la aplicación, para transportarla. Eso, digamos, vendría a ser el único inconveniente. Pero es la primera que ha sido autorizada por la FDA y en otros países también, aparte de Estados Unidos, y ya se está comenzando a colocar. Noelia, te hago esta última consulta. Ahora se habla de una nueva cepa en Inglaterra. De hecho, la Argentina ha prohibido los vuelos desde el Reino Unido a nuestro país. Una cepa que se indica no es más mortal, pero sí tiene mayor vertigis y sinosidad, claro, en el contagio. Ante esta realidad, ¿las vacunas pierden efectividad? Cuando va cambiando la cepa del coronavirus, ¿corremos el riesgo de que la vacunación no sea tan efectiva? Bueno, eso es algo que también se va a tener en cuenta, ¿no? De todas maneras, uno tiene que saber que los virus, todos los virus tienen una tasa de mutación, ¿sí? Uno va pasando de una especie a otra. Eso es algo normal, diríamos, en ese tipo de microorganismos, en ese tipo de partículas. Y en el caso del coronavirus en particular, tiene una tasa de mutación muy baja. Así que eso hace que las vacunas que se están probando y que ya, diríamos, están autorizadas, como la de Pfizer, la de Moderna que ha sido autorizada ahora, y bueno, la de AstraZeneca que va a ser ahora a fines de diciembre también autorizada en Reino Unido, es que vayan a ser eficaces para este virus y logren una inmunidad que nos permita estar protegidos frente a la, diríamos, por lo menos a la cepa que está dando vueltas, vamos a estar protegidos. Habría que ver qué tipo de mutación o cómo es esta nueva cepa, diríamos, que hoy está dando vueltas en el mundo. Pero hasta ahora no hay evidencia científica de que las vacunas no vayan a proteger a los diferentes tipos pequeños de mutaciones que haga este virus, ¿no? O sea, vamos a estar cubiertos. Noelia, María Laura, ambas, muchísimas gracias por ayudarnos a explicar con mayor idoneidad este tema en el que insistimos, hay que dejar de lado los lugares comunes, la charla de bar, los prejuicios. Y escuchar a los que saben. Y escuchar a los que saben, es así. Noelia, muchísimas gracias, un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, que tengan buen día. María Laura, un abrazo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, tranquiliza escucharlas a ellas que nos dan esa certeza, ¿no? Ninguna vacuna va a suministrarse sin tener los controles adecuados y las habilitaciones pertinentes. Esa tranquilidad de que nos permite superar los prejuicios con los que naturalmente a veces surge, bueno, pero es rusa, ¿no? Pero fíjate que le hicieron los laboratorios. Sí, 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 que muchas dudas, miedos. Los controles están, evidentemente.